Hace ya mucho tiempo, que vinieron del sur, Llegaron a tierra extraña, con ilusiones, con esperanzas, En la nueva luna de la mañana, fueron pasando los años, Y nuevas raíces nacieron, de aquella no mi buena gente, Que se criaron en un ambiente, de dos culturas y pueblos diferentes. Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Pura es la mano que me alimenta, y otra es el fuego que me calienta. Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Una es la mano que me alimenta, y otra es el fuego que me calienta. Recuerdo una bonita infancia, en la que pronto aprendí, A seguir la luz de dos estrellas, yo caminaba en primavera, Con dos hermosos poemas de Andalucía, Con dos hermosos poemas de Andalucía, Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Una es la mano que me alimenta, y otra es el fuego que me calienta. Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Una es la mano que me alimenta, y otra es el fuego que me calienta. Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Una es la mano que me alimenta, y otra es el fuego que me calienta. Barcelona es la tierra mía, pero no me olvido de aquella tierra de Andalucía, Una es la mano que me alimenta...